Paralelo 0 sigue acompañando la historia de Agus y Thomas, estos dos chicos que decidieron salir a el mundo en velero. En esta oportunidad vamos a compartir el episodio número 3 del viaje de Bohemia. En el episodio anterior hicimos las últimas compras, cruzamos la corriente del Golfo desde Florida hasta Vimeo, en las Bahamas. Vamos a hacer migraciones, porque ayer te hicimos metida, vamos a hacer aduanas. Ayer le hicimos migraciones y el aduanas no apareció a la noche, entonces ahora dijeron que a la primera hora del día vengan, vuelvan y vengan a resquistarse. Aparte hay que hacer las migraciones perruras para acá. Este lugar es hermoso, hoy a la mañana estábamos ansiosos por ver el agua porque como llegamos ayer a la noche y vinimos acá a la noche y no se veía, está todo súper súper oscuro y bueno, es alucinante. Sí, el color de la base, todo el fondo y súper lindo todo. Importante dónde tiramos la basura porque en muchos lugares del Caribe, en muchos lugares del Caribe que cobran mucho servicio. ¿En serio? No sabía. ¿Por tirar la basura? Mirá, acá hay agua. Ahí hay una canillita de agua y el galón te lo cobran un dólar, 80 centavos, entonces, cojota. Sí. No sabía. Llegamos a Honeymoon Harbor en este anclaje. Está super tranquilo y muy lindo. Ven ya, está hermoso esto. Qué horrible el acontecido. Sí, qué lindo. ¿Qué había? ¿Cinco? Sí, siguen, siguen. Nos están dando vueltas. Los tiburones nodrizan, nos están dando vueltas. No, y ahí. Le convocé a la mamá y los cachorros. Sí, ahí están. Y la mantarrasa. Cualquier cosa. Están re curiosos. Mirá, mirá. Están acá nomás. Son tiburones nodriza creo que se llaman. No tienen dientes. Esperemos. Decidimos hacer un fueguito. Ayer hicimos un minifuego de prueba acá. Así que vamos a recomponer lo que hay de fuego y vamos a buscar más madera. Estamos quedando sin batería así que nos vamos a poder mostrar la comida. Pero un día increíble. Y lo estamos tomando con un fueguito acá en la playa. Gracias por llegar al final del video. Si quieren seguir nuestro viaje, recuerden suscribirse al canal y seguirnos por Instagram. El Viaje de Bohemia. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.